que tal amigos de check out tu ruta de escape pues donde hay vino siempre estoy aquí y ahorita estamos con víctor segura de vinícola las nubes y de madera 5 pues agradeciendo esta entrevista para anunciar y que nos diga de que se va a tratar la vigésimo octava feria de la vendimia este buenas tardes a ustedes los invitamos a que nos acompañen a baja california encenada específico al valle guadalupe a la fiesta la vendimia en nuestro 28 aniversario tenemos todo tipo de actividades tenemos desde la muestra del vino el día 26 de julio el 3 de agosto tenemos la muestra de vino también y cerramos con las paellas el 19 de agosto en el inter tenemos todo tipo de eventos más de 40 y tantos 50 eventos que van desde fiestas populares sin costo catas con un costo mínimo a visita a bodegas recorridos a tanto a la ruta del sur como al valle guadalupe es es una un sinfín de actividades eventos cenas para 100 personas conciertos para mil dos mil hay de todo es la que ustedes el perfil que ustedes gusten lo tenemos platícanos del origen escuchamos en la conferencia de prensa que empezó en un grupo muy reducido de puros productores hasta ahora que se abra para que los los bebedores de vino disfruten del buen producto mexicano que se está haciendo en nuestro país así es empezamos a hace más de los 28 años es lo que tiene provino pero las fiestas las tomamos inicialmente de una de una actividad que tenía el club de leones de ahí de encenada ellos el doctor garcía ocejo el organizador a la parte era miembro de la cofradía de encenada y lo que hace es le pasa inicialmente la asociación de vitivinicultores de baja california la todo lo que es en la fiesta de la vendimia la asociación después se lo pasa provino y así es como cumplimos ahora 28 años de festejar lo que es la las vendimias la cosecha de la vid en agosto la relación que existe entre el vino y la gastronomía baja californiana que está floreciendo en estos momentos es un orgullo para nosotros ser el la la en serio el pico de lanza de 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 todo lo que está pasando ahorita en méxico de la gastronomía la parte más importante los predicaba hace rato a unos compañeros tuyos es el ingrediente en baja california somos productores de de tanto de hortaliza como de pescados como de vinos por supuesto sí de que esos no somos así el gran productor de que eso pero producimos que esos también este y lo que hemos hecho el énfasis es en la calidad de sus productos en la caso de la pesca y la y la agricultura y la agricultura somos normalmente nos hemos dedicado a exportar nuestros productos y ahorita el mercado mexicano está pidiéndolos si antes productos que se que se exportaban es exclusivamente se están quedando en méxico porque porque la gente dice oye yo estoy dispuesto a consumir productos de esa calidad y apagar la calidad esa calidad entonces ahorita casi cualquier restaurante a nivel nacional que se precie te va a decir yo tengo el ostión de de san quintín o tengo la col de bruselas sobre los 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 tomates cherries de san quintín o los vinos de encenada o por supuesto los pescados la langosta el abulón el erizo todo lo que es el ingrediente baja california es lo que nos ha hecho famosos y lo quieres decir así pues víctor te agradecemos mucho la entrevista para check out tu ruta de escape y esperemos verte allá en estas próxima feria por supuesto le mandamos un saludo a todos los miembros de check out y los esperamos allá en baja california bienvenidos y y y y y y y